Fue así como este día se viralizó a través de las redes sociales el vídeo que ustedes están viendo en este momento en la pantalla donde se observa un hombre colgado de un tractocamión mientras éste circula sobre la autopista Puebla Urizaba con sentido a la caseta de Amozoc el hecho generó que se supusiera que se trataba de un intento de asalto sin embargo se dieron a conocer diferentes versiones sin embargo a la altura precisamente de la caseta de Amozoc fueron entrevistados por las autoridades federales a través de la Guardia Nacional estas imágenes estuvieron circulando a través de las redes sociales y también a través de medios estatales y nacionales es así como iniciamos esta cápsula informativa con las noticias más importantes de la región de Tecamachalco de este lunes 23 de enero del 2023 y vamos a iniciar esta cápsula informativa precisamente en esta zona en el municipio de Tepeaca ya que ustedes pueden ver en este momento en la pantalla durante la tarde de este lunes se registró la volcadura de un camión recolector de basura sobre la carretera federal Puebla Tehuacán a la altura de San Jerónimo Ocotitlán este hecho movilizó a bomberos, cuerpos de emergencia, generó tráfico en la zona, el cierre parcial a la circulación y fue necesario que utilizando otro camión recolector de basura se retirara la que quedó sobre la carpeta asfáltica afortunadamente este hecho no dejó personas lesionadas de gravedad y ahora nos vamos al municipio de Toxtepec ya que fuentes oficiales informaron que este sábado una patrulla de la policía municipal se encontraba a la altura del paraje conocido como Puente Cocodrilo cuando un hombre reportó el robo de una camioneta esto mientras circulaba sobre la carretera Tecamachalco-Toxtepec a la altura de los topes de la localidad de San Antonio Tecolco ante esta situación se inició la búsqueda de la camioneta marca Nissan NP300 color blanco de batea donde transportaba cerveza propiedad precisamente de una empresa cervecera el hecho generó que esta unidad fuera localizada a la altura del rancho conocido como La Rosita donde fue abandonada por los delincuentes y aún tenía la mercancía que transportaba ante esta situación la unidad fue puesta a disposición de las autoridades correspondientes y este día a través de un oficio que dio a conocer a los medios de comunicación el jefe operativo de protección civil Eduardo Rodríguez Huerta es en el municipio de Tecamachalco dio a conocer que presentó su renuncia al presidente municipal Ignacio Mierbañuelos la cual es irrevocable así como puntualizó que pese a desempeñarse como jefe siempre estuvo realizando actividades como si fuera un elemento operativo también dio a conocer el sueldo que ganaba al inicio de la administración y con el que concluye su periodo dentro de la misma es importante puntualizar que esta renuncia está firmada con fecha del 31 de enero de este año y durante la mañana de este lunes en la habitual rueda de prensa el secretario de Gobernación Julio Huerta Gómez dio a conocer que el municipio de Guadalupe Victoria fue el que registró la temperatura más baja de toda la entidad poblana al contabilizar 3 grados centígrados otras zonas donde también hubo bajas temperaturas fueron Ciudad Cerdán Jonei la región de Tepeji de Rodríguez Teciutlán las cuales mantuvieron el termómetro entre 6 y 8 grados centígrados por lo que exhortó a la población a seguir tomando las precauciones necesarias ante esta época invernal y continuamos en esta habitual rueda de prensa ya que este día el secretario de Salud Antonio Martínez García dio a conocer que a partir de este miércoles 25 y al viernes 27 de enero habrá jornada de vacunación para aplicar primera y segunda dosis pediátrica a niños de 5 a 11 años 11 meses en municipios de San Andrés San Pedro y Santa Isabel Cholula lo importante de estas declaraciones no es los municipios sino que esta vacunación será a través de las instituciones educativas el personal del sector salud acudirá a las escuelas para vacunar a este sector de la población así es que hay que estar atentos porque en los próximos días se dará a conocer que otros municipios se estarán tomando en cuenta así es que ya inició esta jornada de vacunación estaremos atentos a la información en torno a los módulos permanentes para que se las podamos compartir y ahora vámonos hasta el municipio de Palmar de Bravo ya que este fin de semana se llevó a cabo el primer festival tradicional de danzas donde se contó con la presencia de más de 800 danzantes de diferentes municipios del estado de Puebla en este evento estuvo presente el secretario de cultura Sergio Vergara Verdejo y entre los municipios asistentes estuvieron Quecholac General Felipe Ángeles Acajete Chapulco Clacotepec de Benito Juárez y obviamente Palmar de Bravo hemos estado publicando a través de nuestras redes sociales la participación de cada una de estas agrupaciones así es que ustedes la pueden checar ya sea en nuestro canal de YouTube o a través de nuestras cuentas de Facebook este martes estaremos publicando más detalles en torno a esta actividad cultural que se llevó a cabo en el marco de la feria patronal de Coacnopalan 2023 y regresamos al municipio de Tecamachalco ya que se registró la tarde de este lunes un accidente automovilístico sobre la carretera federal Puebla Tehuacán a la altura de la estación de servicio de la universidad cercana a la universidad donde una persona resultó lesionada hasta este punto acudieron cuerpos de emergencia y de la guardia nacional y vamos a finalizar esta cápsula informativa con las cifras respecto al coronavirus ustedes pueden observar en este momento en la pantalla durante el fin de semana se contabilizaron 434 nuevos contagios hay 1719 casos activos distribuidos en 56 municipios poblanos 43 hospitalizados nuevamente se incrementa la cifra de intubados 9 personas pero afortunadamente no se han registrado muertes por complicaciones del SARS-CoV-2 es así como llegamos al final de esta cápsula informativa los invito para que la compartan y más personas puedan informarse de los acontecimientos más importantes de la región asimismo de las jornadas de vacunación sigan informados a través de Radioteca que tengan un excelente martes y nos estamos viendo muy pronto hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!